Ah, hola bellitos, aquí como ven, me llevo una gran caja, aquí está, vamos a llevarla adentro Y aquí pues ya estamos en mi cuarto con la caja, ahora vamos a ver que hay aquí, creo que este es el lado más fácil Ya lo abrí, ah no, falta el otro lado, bueno, ¿cómo se la han pasado en estas vacaciones? Ok, esto sí está difícil, pero ya puedo, ok, ya puedo, es como el otro unboxing Ok, ahí está, mira, aquí está la segunda, la quinto Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, la puedo abrir, vamos a ver que hay adentro ahorita en unos 6 minutos Ahí está, ahí está, ya te ves, no, 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 un casimerito, amiguitos, no Pero miren amiguitos, aquí está, viene un casimerito, sin herencia, ¿te encanta? Vamos a abrir esta bolsa de bombillas Llamo a Maribelita y para eso que vean el agua, vamos a ir a probarla ahorita Y aquí está, oh, brillan el agua, me encanta Ahora vamos a probarlo Vamos a probarla Vamos a probarla Es una sirena como tú Oh, wow, 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 wow Si te gustaste video, suscríbete a mi canal. Bye!